TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La gobernación de Casanare, en compañía de autoridades del departamento, celebra la presencia de la Universidad Minuto de Dios, mediante la firma y otorgamiento incomodato de la que será sede administrativa de dicha institución, ubicada en la antigua oficina de vivienda departamental. Es un acercamiento que se viene haciendo desde el año pasado, ya casi hace un año, que el gobernador anunció que iba a traer la universidad. Se hicieron los acercamientos con Unimuto y gracias a Dios hoy se está logrando esa entrega formal de la universidad. En este momento se hace entrega de la sede administrativa y se están buscando unas opciones para tener el tema operativo de los estudiantes. Hoy se graduaron 17 estudiantes en la modalidad de especialización, gerencia de proyectos en el municipio de Orocué. Desde aquí una felicitación extensiva al alcalde de Orocué, que fue uno de los graduados, inauguró estos espacios y estas oportunidades, estos logros en el departamento. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Tomatina y este suelo en el pueblo. Corporación Gran Tomatina Colombiana, Alcaldía de Suta Marchal, Secretaría de Cultura, Lotería y Gobernación de Boyacá, invitan a la decimoprimera Gran Tomatina Orgullo Nacional. La Tomatina es para vivirla. Junio 17, 18 y 19. Carrozas, comparsas, disfraces, cabalgatas, concursos, ciclomontañismo de alta competencia, verbenas populares y fuegos pirotécnicos. Los esperamos en Suta Marchal. Gracias por el tomar y tomar.